Señoras y señores, bienvenidos al nuevo episodio de esta tremenda serie de Naruto en Minecraft y bienvenidos a que debemos de levelear esta tremenda locura de por aquí. Como veis, tenemos experiencia para lo de las ocho puertas, porque en el episodio anterior nos enfrentamos a Kurama, el cual era un bicharraco que casi nos mató, de hecho nos estuvo matando en varias ocasiones, y ahora nada, básicamente nuestra utilidad, básicamente es levelear, es lo que debemos de hacer, porque si no lo hacemos, básicamente no podremos salir jamás de este tremendo mundo. Así que, señoras y señores, yo básicamente me acabo de activar la quinta puerta, la puerta del límite, la cual me ha otorgado el poder de básicamente poder moverme a esta velocidad. Bueno, como podéis estar viendo, estoy yendo a una velocidad increíble. Y esto básicamente lo que me permite es estar constantemente, madre de Dios, madre de Dios, en movimiento, y no solamente en movimiento, sino que también haciendo movidas locas, como lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es básicamente moverme a esta velocidad bastante fuerte. Bueno, vamos a quitarnos esto, porque el objetivo real es simplemente activarnos constantemente estas cosas, pues básicamente para que la experiencia vaya subiendo, y con dicha experiencia subida, pues nada, básicamente poder ir enfrentándonos poco a poco a los enemigos, ¿sabéis lo que quiero decir? Y no solo a los enemigos, coño, a Kurama, coño, necesitamos las ocho puertas para derrotar a Kurama de un par de hostias, porque es la única forma que tenemos de derrotar a Kurama, porque Kurama con las ocho puertas sí que recibe daño. Kurama, si nosotros no estamos en las ocho puertas, daño, daño, lo que es daño no va a recibir. Y estamos por aquí explorando un poquito el mundo de Konoha, o bueno, más bien de Naruto, ¿no?, en este tremendo mapa, con los, recordemos, el Sharingan de Itachi, porque lo estuvimos obteniendo, y además también con esto de por aquí, que es el Karma Boruto Stage 2, que sería lo que nos otorgó Ishiki. Además también con la tremenda Kubikiri Bocho, vaya nombre, y en general con un montón de cositas, porque estamos muy, pero que muy avanzados, las cosas como son. Así que nada, yo estoy por aquí básicamente con esta vaina, cargándome a estos enemigos, todo con el fin. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Un momento, un momento, un momento. Un momento, ¿qué es esta vaina? ¡Holo! ¿Es posible que hayamos encontrado el desierto de la arena? ¡Holo! ¿Y qué es eso? Vamos a explorar todo esto, chavales, que me interesa bastante, solamente por saber qué coño es. Y además, creo que lo que deberíamos de hacer es, en vez de ponernos la última forma, en vez de ponernos la quinta forma, ponernos a secas, o la primera o la segunda, o la tercera inclusive, que la tercera me da vida, ¿sabéis? Para no tener luego la debilidad de esta por tanto tiempo y además la lentitud, que ahora mismo la verdad es que estamos un poquito escasos de velocidad, ¿no? Por lo que estoy viendo y además, ¿qué es esta vaina? Estamos encontrando aquí esta vaina que francamente no entiendo qué vaina es. ¿Qué es esto? A ver, ¿por qué hay tanta luz aquí? No entiendo, no entiendo por qué hay tanta luz. Esto no será un bug, ¿no? Es que a lo mejor es un bug, sí, pero no, porque estoy rompiendo bloques y nos parece quitarse el bug. ¿No será alguna cosa de por aquí...? No, no tiene pinta. Bueno, pues no tengo ni la menor idea de qué coño es esto, pero lo que sí que sé es que aquí delante tenemos una vaina. Mira, ya se nos ha ido la mierda esa. Tenemos una vaina que parece como... ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El camino, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que sea el camino hacia la villa de la arena, básicamente. Welcome to the land of wind. Kase no sato. No sé qué es Kase no sato, pero vamos, esto es el país del viento, ¿no? Ojo, ¿qué es esta vaina? Ah, es como el camino, ¿no? Pues vamos a seguir este camino, señores. Este camino creo que nos tiene que llegar o llevar por lo menos. Vamos a activarnos hasta la segunda. Ahí está, que así vamos un poco más rápido. Ay, mierda, soy tonto, me la he quitado. Pero sí, tiene pinta de que este camino nos va a llevar hasta la villa oculta de la arena. ¡Buah! Pero todo esto se ve muy bonito. Deberíamos, ahora que lo pienso, dormir, ¿no? Voy a ir matando arañas a la par que entrenamos también de esa forma. Y aparte también vamos consiguiendo estas cosas de aquí. El epic lookback, que francamente, si me dan la mierda que me acaban de dar, pues para eso mejor no me des nada, ¿no? Ahí está. Con la segunda puerta abierta. Y nada, vamos a ir cargándonos estos bichos. Ahí está, mira, mira, mira. Un artifact lookback. ¡Ojo! Protección contra el fuego, me interesa. La verdad es que sí que me interesa. ¡Hostia, un creeper! Espérate, que vamos a toda velocidad, la verdad, con las puertas abiertas. Que en realidad me renta una barbaridad. El problema de que me rente tanto es que, mira, los esqueletos estos me la van a pelar. ¡Toma! Ahí está. Me encanta poder cargarme a los enemigos, tío, con el puto Amaterasu, tú. Y además, a esta fuerza y a este poder, bueno, aunque claro. El problema de que estoy utilizando lo de Itachi es que me da esto, tío. El mareo, las nauseas. Hay que saber cuándo utilizarlo, básicamente. Me voy a poner estos pantalones. Y así me da un poco de protección, ¿sabéis? Y aparte voy a ir consiguiendo toda la lana, o bueno, todo el hilo posible. Porque con dicho hilo, básicamente podemos hacernos luego la cama, ¿sabes? Que es lo que me interesa ahora mismo, para ir teniendo una cama portátil. Que sin cama, lo siento, pero dormir y las noches y tal se hace bastante poco llevadero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, lo bueno es que ahora mismo estamos entrenando lo que es esta vaina de por aquí. De hecho, estamos en 698. Aunque tarda bastante, ¿no? En llegar a más, por lo que estoy viendo. Y hay un montón de zombies y de todo, tío. ¡Hostia, un niño! ¡Guau, espérate! Lo siento, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, vale. ¡Coño! Que me vienen aquí como bichos. Muy loco, espérate. Es que encima ahora me están afectando las náuseas. ¡Uuuh! Estoy todo perdido. ¡Uuuh! ¡Eh, que estoy viendo ahí a lo lejos! ¡Coño! ¡Esto! ¡Dios! Que casi me caigo aquí. Joder, ¿tú ves esto normal? ¡Hago en la puta! Lo bueno es que estamos yendo a una velocidad hiper rápida. ¿Y esa vaina de ahí delante? ¡Ojo! ¿Qué es esto? Dice, there is a mission nerbly. Bueno, cerca. Cerca hay una misión, ¿no? Por lo que estoy viendo. ¡Eta vaina! No sé qué es esta vaina. Por aquí hay un montón de enemigos. Tenemos todo esto de por aquí que parece una pirámide, ¿verdad? Aunque, bueno, francamente, no voy a darle mucha importancia porque parece, por mucho que sea una pirámide y tal, o bueno, me ha metido igualmente por el dasheo, tío, del mangeki. Es que no me mola eso. Vamos a hacer esto así. Vale, salimos. Ahí está. Y bro, 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 bro. Vaya libertad, tú. Vaya libertad. Mi libertad no la quiero. Tampoco la vida es soltero. No, 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 no. ¿Qué será esta zona? ¿Será la zona de combate de la Cuarta Guerra Ninja? Puede ser. Podría ser. Por aquí parece como restos de sangre, ¿no? Parece que hayan restos de sangre y por este lado, no sé si es que hay alguna villa o no, pero nosotros lo podemos ir explorando a una velocidad bastante inhumana. Seguimos en 6.98, sí, eso es una putada. Lo que significa que básicamente tenemos que estar en la última forma solamente para entrenarlo. Lo cual me jode. Pero bueno, mira, lo hacemos y ya está, no pasa nada. Y además vamos más rápido, no pasa nada. A mirar lo rápido que vamos. ¡Dios! ¡Dios! Y además con lo del Sharingan de Itachi y el dashé automático que tenemos. Bueno, 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 bueno. ¡Qué locura! ¡Eh! Esto sí que es la villa. Esto sí que es la villa. ¡Dios! ¡Dios! Y mira, aquí hay madera por la cara. ¡Olé! ¡Buah! Espérate. ¡Mira qué velocidad! ¡Mira qué velocidad vamos! ¡Dios! ¡Qué fuerte y tú! ¡Qué barbaridad! Se ve todo hiperrealista. No te voy a mentir, ¿eh? La verdad. A ver, aquí dentro habría alguien. ¡Hostia! Mira, sí, está, eh... Está este, Kankuro, ¿no? ¿Puede ser? Hola, Kankuro. No puedo interactuar con él. ¿Te puedo pegar? A ver. Hostia, sí, pero... Mierda. Me he cargado a Kankuro. Bueno, una putada, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Eh, pero mirad, ya tenemos el current XP de esta vaina al 700 y pico. ¡Qué locura! Voy a comerme una military pill de estas gold. Para ver si me cura un poco la vida o algo así. Aunque creo que solamente me cura el chakra. Igual es una putada. Pero bueno. Ahí está. Yo que sé. A lo mejor me cura algo un poco. Mira, sí, me está curando también un poco la vida. No está mal. Oye, ¿y qué más tenemos por esta zona? Tenemos esto por aquí. Vamos a explorar un poco la villa. Aunque bueno, no está completa, evidentemente, porque no puede estar todo completo. Pero mira, tenemos esto por aquí. Tenemos todo... ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Qué guapo, tú! A ver, si me meto por aquí... No hay nada. Pero es interesante. Parece esto como la cárcel, ¿no? De esta zona. Dios, pero es que nos movemos a una velocidad, tío. ¿Qué es esto? Sunagagakure Greenhouse. Espérate, es que no puedo... No me puedo mover, tío. Es una barbaridad. O sea, no puedo moverme normal con esta vaina. Vale, me tengo que quitar las puertas. Dios, y ahora me toca todo el bajón, tú. Dios, vaya bajona. ¡Qué bajona! Pero bueno, no está mal. ¡Wow, pues qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué guay! En fin, muy loca la villa esta. Está bueno, bien hecho. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa de ahí? Hostia, parece la cabeza de Shukaku, ¿verdad? A verlo. Vamos a acercarnos un poquito más. Ya se me han ido los efectos esos. No está mal. Ahora podemos medianamente correr. A ver, dice... It looks accurate. Eso significa más o menos que va bien, ¿no? Voy a cambiarlo... Bueno, voy a cambiar su lugar, ¿no? Esto parece como una conversación entre los que han creado este mapa, ¿no? Bastante loco eso. No te voy a mentir. Ojo, esto de ahí es un botón, ¿no? ¿Qué pasa ahora si le doy? No tengo ni la menor idea. ¡Hostia! No me lo puedo creer. Cago en la puta, tú. Nada, lo tenemos clarísimo. Qué jodida locura. Tú, está el jodido Shukaku aquí. Hostia, pero míralo. Espérate. ¿Podría atacarle? Vamos a abrir las cinco puertas. Me la pela, gente. Vamos a intentar derrotar a este cabrón. Hostia, no, mierda. Mierda, 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 mierda. Soy tonto, tío. Las he abierto. Hostia, pero se está yendo. Espérate. Mierda. Qué bien me vendría ahora mismo el puto Rasen Shuriken. Vale, vamos con el Chakra Flow. ¿Chakra Flow te puedo activar? No, no puedo. No puedo activar cosas. Hostia, putada. Tú que se me está yendo Shukaku. Que me quiero enfrentar a él. Espérate, sube por aquí. Ahí está. Vamos, de loco. Espérate, Shukaku. Shukaku, míralo. Qué fuerte tú, el puto Shukaku. A ver, espérate. Vamos a activar las puertas, tío. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta puerta, me la pela. Vamos a por él. Dios. 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 Olo, 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 el puto Shukaku. Te meto todo el puto. Ahí está. Buah, pero se curará mucho más rápido. Oh, lo tuve muerto. Buah, vaya putadón, eh. Vamos a intentarlo otra vez, gente. Ahí está. Con las cinco puertas. A por él. Vamos para allá. Venimos por aquí. Mírale, sí, sí, sí. Si es que se está haciendo daño, pero es que no tanto. Entonces, me causa intriga. Porque se le recupera muy rápido la vida, ¿no? Al igual que a todos los bijus, en realidad Buah, no le puedo atacar, hostia Nada, sí que puedo, pero me mata Joder, chavales, no estamos ni siquiera en la situación suficiente Como para poder derrotarnos al puto biju más débil O sea, para que veáis la fuerza de los bijus realmente Vamos a abrir hasta la tercera puerta, que es la de la vida Y además así podemos ir medianamente rápido Y vamos a utilizar esto del wood golem No, perdón, el wood buri al este Que calma a los putos bijus, esto en principio debería de valer también contra el shukaku Ahí te va, todo el árbol pa' ti Hostia, ahí hay cofres Wood buri al este, por favor, actívate Ahí va, ahí está, pa' el que va Vale, le hago daño, pero se cura muy rápido por lo que estoy viendo, ¿no? Mmm, o no, o no, o no, o no Activamos esto, el rayo Ahí está, le hacemos daño Doble daño Buah, pero es que él también mete mucho daño, tío Ahí está, te vuelvo a activar la madera Vale, espérate, shukaku Me cago en Dios Hostia, chavales, acabo de activar el puto susano Hola, qué locura ¿He activado el susano? Mi gente, activamos otra vez la tercera puerta Ahí está, lo tengo Vamos a por él Vamos a por ese cabrón Vamos, shukaku Voy a por ti, vamos O sea, ni me lo pienso, vamos Voy a comerme una de estas Y vamos a ir atacándole constantemente con el wood burrial Vale, ahí va Wood burrial Y ahí te va shukaku No sé si le he dado No, no le he dado Ahí sí que te he dado No, no te he dado Y ahí, ahí sí que le he dado Vale, de locos De locos, de locos, de locos Vale, ahora vamos a hacer control X Ahí está ¿Veis? Tengo el susano Tengo el susano puesto Ahora debería de tener por lo menos la defensa suficiente Como para que si me ataca no me haga mucho daño Oye, le estoy atacando y no pasa nada Burrial, otra vez Ahí le va Y vamos a activar esto Ahí te va Atacando al shukaku Venga, shukaku Míralo, míralo, míralo Y me está haciendo daño al susano Pero solo al susano No a mí Hostia, se ha cargado el susano Me cago en Dios Dios Me mata, eh Por más que Y escucha cómo se escucha Por más que lo intente Creo que no voy a poder Nada, señores Debemos de seguir entrenando el puto límite, tío De las 8 gates El gate of bio Es que Si pudiese activarlo Debemos entrenar todavía todo lo que podamos Vamos a activar La cuarta Y la quinta de nueva Ahí está Las tenemos bien activas Ahí vamos Vale, aquí lo tenemos Perfecto Woodburial ¿No te activas o qué? Venga, ahí te va el woodburial Ahí te va Y me como una de estas Una de estas píldoras Y... Para la saca que va Y el woodburial este Debería de metérselo siempre que pueda Pero es que el cabrón este del shukaku Se recupera muy rápido, tío Ni siquiera No, no Es que se cura muy rápido Mirad la vida que tiene, ¿vale? Y ahora cuando se cure Es que se cura instantáneamente al máximo, tío Se cura mucho más de lo que le hago Voy a hacerle el láser de esos Y ahí te va Tómalo Bueno, pero es que no sirve de nada Y si le meto el puto mangekyu Ahí está Tampoco es que le haga mucho daño, la verdad Ahí está Metido De nuevo shukaku Vale Estoy en la mierda, mi gente Es cierto que le hago mucho daño, tío Con las habilidades y tal Pero... No te creas tú que... Demasiado Otra vez Atrapado Mierda Atrapado los cojones A ver Señores, tenemos la sexta puerta de... En plan... Liberada Pero vamos a meternos de hostia contra él Con la sexta puesta... O sea, con la sexta puerta liberada A lo mejor Yo que sé, conseguimos algo Venga, primera puerta Segunda puerta Tercera puerta Quinta puerta O sea, cuarta, quinta Sexta Ahí está La sexta puerta Señores, estamos en verde Debemos de ir a tope Debemos de ir a tope Saltamos Vamos por aquí Le metemos el primer ataque Y vamos a ver cuánto daño le hago Le metemos una hostia Y vamos a ver cuánto daño le hago Pero... Desgraciadamente algo me dice Que le meto muy poco ¿Le hemos metido? ¿Cuánto le hemos metido de daño? Ni puta idea, ¿no? Otra Ahí está Le he metido, le he metido, le he metido No, pero es que va Hiper rápido, Dios Y yo sufro mucho daño Señores, todavía no podemos Contra los Bijuu Debemos de irnos de esta aldea Y entrenar en otro sitio Aquí no vale Vámonos de aquí Esta aldea ha sido dominada por Shukaku Debemos de ir activándonos Constantemente la gate Las puertas Para ir subiéndoles el nivel Vamos a intentar encontrar otra villa A ver si podemos entrenar En esa otra villa Vámonos de aquí Nos fuimos En busca de otra Narrador Narrar todo Narrador Narracha Narrador Narrar sistema Narrador Señores, he encontrado una brecha Una brecha interdimensional Y eso me favorece Porque tiene diamantes cerca mío Y los diamantes cerca mío Implican directamente Poder Mierda ¿Y no puedo atacar a esta peña? ¿Por qué no les puedo atacar? Morir Pilla de la materasu Ahí está Niño, ven Ahí está Muérete Voy a volver a activarme las puertas Hasta la sexta Ahí está A seguir con todo el poderío Si tuviésemos esplanada Esto sería más rápido, tío Pero no tengo esplanada Tengo siempre variaciones Y eso no me interesa, tío Pero a la vez Me viene bien Porque es que mirad Tengo ya Current XP 914 Y necesito 1400 para la séptima puerta Lebeleando, señores Lebeleando Ahora que lo pienso Si yo utilizo esto Para pillar la leche de una vaca Y me lo tomo Justo después de utilizar las 8 puertas O bueno, las puertas abiertas Seguiré con los efectos estos De debilidad y lentitud No lo sé Lo que sí que sé Es que voy a ir activándome esto constantemente Hasta no parar de tener poder Ahí está Hasta el 6 Lo tenemos Vale Volvemos a un bosque Parece artificial O bueno, en realidad no sé Creo, señores, que hemos llegado A algún punto de inflexión Puede que la guarida de Orochimaru Lo sabremos en breves instancias Por aquí está el camino Voy a seguir esto por aquí Ojo Sí, algo me dice que esto es la zona De la guarida de Orochimaru No sé por qué O a lo mejor me estoy equivocando ¿Qué dice aquí? Senju Clan Ah, pues nada que ver Nada, nada que ver Es el hogar de los Senju Está guapo, eh La villa Senju Una putada Porque han desaparecido todos Pero bueno, ahí está Y luego por aquí atrás Parece que hay más parte Digamos, ¿no? De la casa Hostia, hay unos boquete aquí Bastante guapo También bastante loco ¿No? Muy locura No es un bug, ¿no? No, ni de coño Esto es un bug Básicamente no lo es Pero si entro por aquí Luego subo por aquí Mirad, ahí hay una vaca Yo lo que quería era la vaca Espérate Vamos a ir por esta zona Ahí está Vamos a hacer esto tal que así Voy a hacer y activarme esto Ahí está Pío la leche Hago así Tacatán, tacatán No tengo la debilidad puesta todavía Porque he estado muy poco rato Vale Ahora luego probaremos con más cosas Pero oye, nada mal Hemos encontrado la parte Y la casa de los Senju Muy loco Muy loco y curioso Pero no más curioso que Voy a activarme ahí La tercera puerta Ahí está Pillamos toda la barrita de vida Ojo Y hemos vuelto a Conoja Por lo que estoy viendo ¿Vale? Y me activo hasta la sexta puerta Cinta y sexta Ahí está Ahí va Let's go Lo tengo No fuimos Pero bueno, Conoja Mírala qué bonita Está Conoja Pero qué triste es Porque está rotísimo Deberíamos de seguir explorando un poco Los propios caminos que nos indican El propio Conoja Digo yo Es decir, ir por esta zona Y por aquí a lo mejor Yendo los caminos estos Llegamos a puntos de inflexión Yo voy a seguir estos caminos A ver qué es lo que sucede Vale, este de aquí no es útil Llega a la zona de entrenamiento Y entrenar Ya estoy entrenando Vamos por aquí A lo mejor Encontramos algo mejor No sé si por aquí hay varios caminos Sé que nos lleva esto Hasta los exámenes Chunin Pero yo sí sigo de largo Por esta zona Vale, por aquí Vale, ¿veis? Ahora ya tengo los efectos estos Si me tomo la leche ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Hostia God! Me renta que flipas encontrar vaca Se me han ido los efectos de cuajo Vamos Los efectos negativos Se me han ido a la mierda ¡Qué guay! Y lo bueno es que ya tenemos 983 Estamos a nada de la séptima puerta, señores Bueno, nada Todavía nos queda bastante Pero bueno Peor es menos Pues nada Aquí estamos En la selva Se me ha hecho incluso de noche, tío Buscando otra aldea Voy a volverme a activar las putas Puertas Cuarta Quinta Y sexta Ahí está Eso es lo que yo quería Mierda, pero seis gilipollas Me la he quitado Hemos llegado a otro bioma Roble oscuro Segunda puerta Tercera puerta Cuarta puerta Quinta y sexta Ahí va Locura Vámonos Vámonos de aquí Por aquí deben de haber cosas, tío No me jodas Por ejemplo, mira Sí, 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 sí Uh, la villa oculta de la mist De mist, ¿no? Sí Ah, no, Uzumaki Hostia, la isla de Uzumaki No me lo puedo creer Hola, qué guapo, tú Hostia, hemos encontrado la isla Uzumaki Qué guapada Está incompleto Pero es una pasada Qué detallazo en este mapa, tú Dios Con todo por aquí El símbolo en el suelo Uy, espérate Esto aquí no debería de estar Esto aquí no debería de estar Ahí está Vale, coño, que se quema Mierda, buah Y lo peor de todo es que no puedo atacarles Solamente les puedo matar con el amaterasu Una putada Porque me hace ver mal Vale, y si hago así Ahí está, me activo esto Me como esto Gasto un montón de chakra, lo sé Pero es que no me queda de otra Dios Qué guapo está esto, tú La jodida torre Uzumaki Con los árboles Sakura al lado El logo del clan ahí en medio Todo guapo, tú Pero las cosas como son Esto no está muy lleno de cosas Francamente Oh, shit Espérate No, mierda Mierda Bueno, le he metido el amaterasu a este brody Lo siento Lo siento, Enderman Me meto aquí Uy, no, la casa esta está la peor He visto un creeper y una araña dentro de la casa Mejor me alejo Voy a activar las puertas Me pongo la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta Ahí está Vámonos de aquí Vamos a buscar otro sitio Tienen que haber mil más En esta dirección hay un montón de fuego No entiendo por qué ¿Qué habrá pasado aquí? ¿A alguien se le ha ocurrido hacer un atentado? Igualmente me piro de esta zona Hostia, voy a perder todo el poder Bueno, y la vida Tenemos mil cuarenta Nada mal Vamos igualmente muy lentos, tío Vale, volvemos a activar la sexta puerta Dios Menos mal que se está haciendo ya de día Y que puedo ver más o menos por dónde voy caminando, tío Pasamos de la zona esta de los Uzumaki Nos fuimos En principio en esta dirección Deberíamos encontrar alguna otra villa nueva Pero quién sabe A lo mejor sí y a lo mejor no Todavía quedan un montón en realidad Porque Suna la hemos visto La de Uzumaki la hemos visto Nos queda por ver la de el Miss O sea, la de la niebla La de la lluvia La de la roca Y la del trueno Bueno, de las nubes Vale, ahí veo una vaca Espérate Me interesa la vaca por la leche, tío Vaca, vaca, vaca Vaca, estás aquí Ven, ahí está Bebo la leche Dios, qué bueno es Qué bueno es poder ser otra vez un ninja normal y corriente, tú Después de utilizar la jodida esta La verdad es que llevo tanto tiempo dando vueltas por aquí Que es Bueno, empiezo a dudar de si existen otros nuevos Otras villas más, la verdad Qué bien me vendría a encontrar nuevas villas, tío Para que me enseñen cosas nuevas Pero vamos, que es muy probable de que no haya nadie Solamente hace falta ir activando constantemente las puertas Y casi estoy en la séptima ya, tío Casi, 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 casi Que mirad, señores Mirad todo esto Anda que aquí no encajaría una villa de la roca Ojo Lo hemos logrado, señores Dios Hemos llegado al día de las nubes Ole Qué barbaridad, tú Donde el ray cague Lo malo que no hay vacas, tú, por aquí Mierda, al no haber vacas no puedo ser normal Hostia, putada Voy to lento, tú Pero mira, 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 mira Está incluso el interior hecho Y tenemos esto de por aquí Tenemos esto por aquí Y esto por aquí Ole Ya ves, tú Ya vamos a subir ahí arriba Hostia, qué guay, tío Qué guapo Está súper bien hecho y logrado Vamos a subir Vamos por aquí, por la montaña Relajaos Relajaos, relajaos Y voy a volver a activarme las seis puertas, señores Y cuarta, quinta y sexta Ahí está Lo tenemos A verlo Por aquí no sé por dónde se entra Así que voy a hacer un pequeño hueco Un instamineo, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale Bueno, pues por aquí Me meto a lo brusco ¡Dios! Hostia, qué mala idea Señores y señores Toma, matera, su pato, Dios Tío Toma, matera, su pato, Dios Y me la pela Y me la pela Y me la pela Y me como una Una De estas Que además me da regeneración Lo cual es bueno para las seis puertas Pómetelo, coño Ahí está De loco Hostia, qué guapo, tú Lo de la matera Solo de que puedas hacer aquí líneas y tal Y atacar a tanta gente Es buenísimo Ahí está Pero ya lo quito Porque si no Gasto demasiado Ahí está Ahí estamos viendo ¿Estamos por aquí? ¿Qué coño es todo esto, tío? Dios, no me entero de la mitad de cosas que hay aquí A ver, espérate Vamos a hacer esto así ¡Ojo! Otro nivel más ¡Dios! Niveles Niveles y niveles Guau, pero se ve súper bonito esto así, ¿eh? Vamos a romper esto ¡Coño! ¡Coño! ¿Quién ha sido? No lo sé ¡Hostia! Que tiro cosas Tiraba bolas de fuego Tú, qué guapo Pues esto está súper guay, tío La verdad Y otra vez se está haciendo de noche, tío Es una putada Porque además no te... ¡Hostia! Coño, espérate Mata al puto zombie este Cago un tío Escúchame Esto de aquí no será matatabi, ¿no? Vale, una cosa Voy a marcármelo Narrador, narrar todo Coño con el narrador, tío Me cago un tío Narracha Narrador, no Señores, ¿cómo se marca, tío? Aquí Matatabi Ahí está Dios, lo tenemos El azul Pues lo tenemos ubicado Por lo menos en el mapa Y así podemos acceder a él Siempre que querramos Pero no me vale Porque necesito Tener la séptima puerta, tío Aunque es una putada Porque la séptima puerta Para llegar a ella Hace falta mucho, tío Pero bueno, señores Voy a entrenar por esta zona Hasta tener la séptima puerta Así que claro os lo digo Aquí me quedo Entrenando Señoras y señores Acabamos de alcanzar La séptima puerta Me he estado quedando Básicamente en esta zona Por aquí Palmándola, palmándola Y palmándola Y básicamente consiguiendo Experiencia Para la séptima puerta He muerto Pero hey No pasa nada ¿Sabéis por qué? Porque tenemos el poder De la séptima puerta Vamos para allá Segunda Tercera Ahí está Vamos a pillar un poco de vida Activamos la cuarta La quinta La sexta Y la séptima Dios Dios ¿Cuál es? Gate of Shock No sé qué coño significa eso Dios Pero creo que ¿Cuánto daño hacemos? Salud máxima Debemos de reventar Ahora mismo básicamente ¿No? Joder es que es la séptima puerta No me jodas Matatabi Ahí va Matatabi Me cago en Matatabi Me lo voy a cargar Me voy a cargar a Matatabi Me voy a cargar a Matatabi Ahí te va Me voy a cargar a Matatabi Dios No puedo A lo mejor sí que puedo Vamos para allá Vamos a por ello Es que me da igual Es que me da igual Voy a cargarme a Matatabi Me voy a cargar a Matatabi Y me va a dar igual Ven aquí hombre Te voy a meter una de hostias Ahí está Ahí está Ahí está Tú Ahí está Dios Dios Joder Le estoy quitando vida Solo que muy lento Tengo que volver a intentarlo Tengo que volver a intentarlo Le estoy quitando ¡Holo! Mirad la vida que tengo Está morado Cuarta Quinta Sexta Séptima Ahí está Vamos para allá Y me la pela Y me la pela Y me la pela Venga Y clic Y clic Y clic Vale No pasa nada No le podemos dar con él No lo sé 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 Me voy a comer una de estas Una military pill Recuperamos vida Matatabi está un poco a tomar por culo ¿No? Por lo que estoy viendo Quiere huir de nosotros Normal Esto débil Aunque no sé si puedo hacerle daño Tío Antes le he podido bajar bastante la vida Pero no sé si ahora también ¡Hostia! ¿Qué acabo de hacer? ¡Dios! ¡Vaya la...! No, pero voy a morir Es que Matatabi Huye de nosotros Y me va a dar igual Tercera puerta Cuarta Quinta Sexta Séptima Seguimos Vamos con Matatabi Me la pela Vamos para allá ¡Dios! Estoy enviando un montón de hostias Y súper fuerte Dios, ya ves Ya ves ¿No puedo llegar a él rápido? Y Matatabi sigue sufriendo daño Lo que Matatabi no sabe Es que yo estoy debajo suyo Con un poder inimaginable Un poder Que ni siquiera yo sé Qué coño significa Pero venga, va Séptima puerta abierta Click derecho Ahí está Le he metido un puñetazo Le ha dado Le he dado Coño Nah, pero esto va más lag Que se puta mara Va más lag que se puta mara Vale, caminar aquí Ahí está No le puedo spamear No le puedo spamear ¿O sí? Dios, no Porque me mata Imposible, chavales A menos que este Brody Yo qué sé Me diesen algún tipo de poder En específico No puedo hacerle nada Aunque bueno Ahora mismo no se está curando Y le he metido una buena hostia Espérate Que me cargo a Matatabi Espérate Vamos para allá Me la pela Es que voy a poder Voy a poder Vale, salto encima Ahí está Bien Ahí te va Otro ataque más Y otro más Señores Me voy a cargar a Matatabi Me voy a cargar a Matatabi Probable Body Loco Seguire